¿Te pasó algo? No, estudiante, llamo más tarde, querida, ¿de acuerdo? ¡Gumos! Ay, por Dios, ¿qué pasó? Estoy tan enojado contigo. Pero ya no puedo hacer nada más. ¿Qué puedo decir? ¿Quieres que te felicite? Les deseo toda la felicidad. Espero que estén tranquilos y hayan tomado la decisión correcta. No interferimos y no lo haremos. Pero no estoy de acuerdo. Perdón, no quería interrumpir. ¿Pero has sabido algo de Gumos? ¿Qué le pasa? ¿Está muy enferma? ¿Por qué no responden? Hablen, chicos, ¿qué está pasando?